Así era el santuario ibero que se construyó hace 2.500 años en la ciudad que en esa época existía en Puente Tablas, a tan solo 5 kilómetros de la capital jienense. Recrearlo virtualmente ha sido posible gracias al trabajo de 15 expertos en diferentes campos que han analizado durante meses los restos aparecidos en el yacimiento. No es una reconstrucción cualquiera, es una reconstrucción hecha medida por cada uno de los elementos que aparecen en la excavación. Es decir, que cuando pintamos de rojo una pared o de blanco es porque tenemos pruebas de que está pintada de blanco o estaba pintada de rojo. Cuando corre el agua es porque sabemos que corría el agua por allí. Un trabajo que ha permitido conocer ritos religiosos íberos desconocidos hasta ahora. Por ejemplo, el tipo de animales que se sacrificaban ante la imagen de una diosa cuya escultura también se ha encontrado en el lugar. Entrando por la puerta, el primer elemento significativo, está ya puesto en los paneles para cuando hagan la visita a Puente Tablas, es ese altar, esas dos grandes piedras, debajo de una de las cuales aparecen una serie de animales sacrificados a lo largo de un siglo y medio que son cerdas preñadas con sus neonatos. Es una ofrenda seguramente de fertilidad. Además, se ha sabido que purificaban con azufre las vasijas de los rituales, que cambiaban a la diosa de sitio periódicamente o que las ofrendas eran sobre todo de trigo y vid, junto con otros detalles como la utilización de los rayos del sol para marcar el paso de las estaciones. El material se va a presentar a la comunidad científica en un congreso que se va a celebrar esta semana en Roma, pero también se exhibirá en el centro de interpretación que se ha creado en el yacimiento y cuya inauguración se prevé para este otoño.